Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Te saludo a tu amigo Iván Donaldson. En esta ocasión te quiero platicar acerca del comportamiento humano de nosotros mismos, como sociedad, como hermanos y hermanas de este multiverso. Obviamente las relaciones humanas son muy complejas y depende, cada caso particular, pues las diferentes circunstancias a las cuales se enfrenta. Sin embargo, podríamos intentar platicar al respecto para obtener, pues algunos, darse cuenta de nuestra actitud hacia nuestros semejantes. Pero primero, pues decir que no se puede generalizar nunca nada, cada caso es particular. Así que tomando en cuenta lo anterior, me atrevo a platicarte una historia. Tal vez esta historia ya la conoces, creo que alguna vez la conté. Y si no, bueno, pues con mucho gusto la vuelvo a contar. Y si ya la conté, pues a lo mejor ahora observamos algo diferente en la misma. Esta historia tiene una relación con otra historia en Occidente, que es una historia de San Francisco de Asís. Pero en la India, esta historia tiene que ver con un brahman, un hombre de conocimiento, un santo, en el término hindú de la palabra. Y al final, las historias reflejan lo mismo, pero en la hindú, hay un cambio, hay un giro al final, que se me hace bastante interesante. Así que bueno, la historia es muy simple. Imagina que hay una serpiente, o bueno, cuenta la historia que había una serpiente. Y esta serpiente, pues lo que hacía es que era muy destructiva. Cualquier persona que se acercara a esta serpiente, la serpiente, pues la asesinaba, mataba a la persona. No dejaba que pasara por donde estaba la serpiente. Y todo el pueblo estaba ya harto, desesperado, porque no sabían qué hacer. Era una serpiente muy astuta, y por más que intentaban matarla, desaparecerla, pues no podían. Entonces resulta que, escucharon en el pueblo que había un brahman, un hombre de sabiduría, cerca de ahí. Y decidieron pedirle al brahman que, por favor, hablara con la serpiente o solucionar el problema. Ese brahman era famoso porque decían que podía hablar con los animales. Así que el brahman, pues, decidió que está bien, voy a ir a hablar con la serpiente, voy a ayudarlos. Entonces cuenta la historia que el brahman llegó hacia donde estaba la serpiente. La serpiente, al percibir que era un hombre muy diferente a todos los que había conocido, pues no lo atacó. Y entonces el brahman comenzó a hablar con ella. Le explicó que, pues, de nada servía que fuera tan violenta porque, pues, estaba haciendo sufrir a muchos seres humanos y que no todos los seres humanos eran malos y que, por favor, pues, le convenía ser más, vamos a decir, tranquila, ser más amorosa porque, como ya se había ganado el respeto de los seres humanos y ya le tenían tanto miedo, si ella se comportaba de manera amorosa, pues la serpiente iba a tener bastantes ventajas e inclusive ya no iba a tener que sufrir tanto por conseguir alimento. Así que los humanos podían darle el alimento fácilmente. En fin, le convenía ser una buena serpiente, una serpiente amable. Entonces, cuenta la historia que, pues, la serpiente le hizo caso, lo escuchó, estuvo de acuerdo, el brahman se fue y a partir de ese día la serpiente era una serpiente muy amorosa, una serpiente extraña porque era muy linda, muy amable, y entonces, pues, se acercaba que le dieran de comer, le daban de comer, avanzaba por el pueblo, por aquí y por allá, era muy feliz. Sin embargo, al paso del tiempo, vamos a suponer que al cabo de un año, la historia cuenta que, pues, la serpiente estaba peor que nunca. Nunca habían visto a la serpiente tan mal, tan agresiva, tan violenta con todos. Entonces, decidieron volver a hablar con el brahman y decirle que, por favor, regresar a hablar con la serpiente porque ahora estaba peor que nunca y que había estado bien un tiempo, pero que ahora es peor y que pareciera que, pues, no había servido de nada que hablara con él. El brahman sonrió y dijo con todo gusto, voy a volver a hablar con la serpiente. Bueno, el brahman se acercó de nuevo y ya que estaba cerca, la serpiente detectó su presencia y le dijo, hombre santo, querido brahman, ya sé que vienes a hablar conmigo, pero en verdad no te acerques porque yo ya no quiero a los seres humanos y en verdad te voy a matar si te acercas. En ese momento, el brahman le dijo, está bien, mátame si quieres, pero antes, por favor, déjame hablar contigo y entender qué está pasando. La serpiente, pues, al final entendió que ese brahman era una muy buena persona y dijo, está bien, vamos a hablar. Entonces el brahman le preguntó, ¿qué está pasando? ¿Por qué estabas tranquila y ahora estás peor que nunca? Y la serpiente le dijo, mira, al principio, cuando hablaste conmigo, yo me porté muy amable, muy amorosa, tal como tú me dijiste, no atacaba a nadie y al principio fue muy bien porque me fue muy bien, porque me daban alimento, porque los niños jugaban conmigo, mi vida era muy, muy tranquila. Pero de pronto, lo que sucedió es que, pues, conforme vieron que yo no era agresiva, que yo no era, pues, una serpiente maligna, comenzaron a ser groseros conmigo, me empezaron a patear, los niños me molestaban, la gente se reía de mí y empezaron a lastimarme y la verdad es que ya no me daban comida, ya me daban solamente las sobras de mala gana, hasta que me harté y entonces me volví a enfurecer y ahora es lo que estoy haciendo, porque yo quiero vivir y quiero vivir en paz sin los molestos humanos. El oramán, en esta historia muy interesante, le dice a la serpiente, mira, estuvo muy bien lo que hiciste, yo te dije que fueras amorosa, que fueras tranquila, pero hubo algo en lo cual te equivocaste y la serpiente le dijo, ¿en qué me equivoqué? Y le dijo, te equivocaste en que yo jamás te dije que dejaras de ser amenazante. Puedes ser amable, puedes ser buena gente, pero nunca dejes de ser amenazante. En ese momento la serpiente entendió y bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado y estuvo muy bien la moraleja de la historia. Ahora esta historia tiene diferentes ángulos. Por una parte es el hecho de que aprendamos a ser amables con nuestros semejantes y que de esta manera pues nos conviene y está muy bien. Pero por otro lado, es que en el camino, en nuestra vida, en las relaciones humanas, siempre nos encontramos con personas que pueden ser ventajosas, problemáticas y que pueden hacernos daño consciente o inconscientemente. La solución que le dio el baramán al final es muy inteligente porque le dijo, lo que tienes que hacer es ser amorosa, pero no dejes de ser amenazante. Y esto nos recuerda también pues toda la simbología antigua. La mano derecha es la mano que carga la espada, es la mano que carga la defensa, y la mano izquierda es la que carga el escudo o lo que recibe. Entonces, tenemos una parte nosotros que es una parte compasiva, amorosa, pero también tenemos una parte guerrera. Y esas dos partes cuando trabajan en equilibrio son perfectas. Cuando una de las dos partes se desequilibra, nuestra vida comienza a desequilibrarse. Si todo el tiempo estamos siendo amorosos y todo el tiempo recibimos y no sabemos defendernos, no sabemos usar la espada simbólicamente hablando, pues vamos a tener una vida llena de sufrimiento. Y viceversa, si todo el tiempo estamos atacando y todo el tiempo estamos actuando en contra de los demás, también vamos a vivir una vida de sufrimiento. Como siempre, el camino equilibrado, el camino medio es la clave. Hasta aquí es perfecta la historia, creo que es maravillosa. Sin embargo, también creo que hay otro punto muy importante y esto es que la serpiente al final sí quiso escuchar lo que le decía el brahman. ¿Cuántas personas y eso lo hago para que yo mismo y todos nos lo preguntemos, ¿cuántas personas realmente tienen la suficiente humildad para reconocer sus errores? Nuestro ego siempre quiere tener la razón, siempre quiere estar en lo correcto, siempre quiere estar bien y su mayor miedo es equivocarse. Se necesita mucha humildad, mucha autoobservación, mucha autocrítica sana para poder realmente ver en qué nos equivocamos y solamente cuando aceptamos esa parte y cuando podemos ser humildes entonces podemos transformarnos. Porque de otra manera hablar con alguien así, con una persona que no te escucha y que no está dispuesta a abrirse y a reconocer sus errores es lo mismo que hablar con una pared y eso hubiera sido lo mismo si el brahman hubiera llegado con la serpiente y la serpiente no lo hubiera querido escuchar. La historia acabó muy bien porque la serpiente aceptó su error, reconoció la falta en su camino, en su, vamos a llamar impecabilidad y reconoció que el problema es que no estaba en equilibrio. En ese momento las cosas se transformaron. Entonces, si eres una persona que te das cuenta ahora que siempre estás a la defensiva, bueno, ponle pausa y trata de vivir una vida más equilibrada y si eres una persona que todo el tiempo aguanta las cosas, que no dice nada y que se queda callada, bueno, pues también vas a tener una vida de sufrimiento porque tienes la otra parte y la otra parte es saber defenderte, la otra parte es saber decir no, la otra parte es poder decir lo que sientes o que tú necesitas, pero, al final, ninguna de las dos opciones va a servir si no existe la humildad suficiente dentro de nosotros para abrirnos a escuchar. Y en ese sentido para terminar este pequeño video yo te diría, todos nosotros somos humanos y podemos equivocarnos. Si en tu círculo cercano de personas, de amigos, en tu historia personal, en tu historia de vida, te has dado cuenta que hay un patrón repetido donde muchas personas te dicen ciertas cosas de ti que no te gustan, en lugar de mantener los ojos cerrados y fingir demencia o inconscientemente querer bloquearlo, permítete escuchar. Si todas las personas o la gran mayoría está viendo algo y tú no quieres abrirte a eso, lo único que va a suceder es que vas a generar más sufrimiento en tu vida. Y esto aplica tanto si estás en un polo que es el de la buena onda no pasa nada, tanto en el otro polo que es pura mala onda. Entonces, de lo que se trata es de lograr ese punto de equilibrio y lo más importante, poder ser jueces pero en un sentido positivo, poder vernos con una crítica, autocrítica sana para poder estudiar y sobre todo, estudiarnos a nosotros mismos y sobre todo desarrollar esa humildad con nosotros mismos. Así que, bueno, espero que este video te sirva, te funcione. Creo que todos como seres humanos estamos trabajando en eso y a todos nos corresponde pues intentar hacerlo de la manera más armónica y más bella posible para tener una vida llena de felicidad porque al final de eso se trata. Así que, bueno, les mando un abrazo muy muy grande. Se despide su amigo Iván Donaldson. Ahí se ven en el espejo, el espejo de la realidad y recuerda siempre que para poder ver primero hay que creer. Abrazos. Abrazos.